Música Con la segunda parte se viene Valenberg Valenberg frente a rumanos equipo de color azul vamos rápido las alineaciones correspondientes en rumanos Montessi con el número 12 Argudo con el 13 Enrique con el 3 Fajardo con el 4 Collantes con el 10 en el sector defensivo Gafter con el 8 Tourette con el 20 Carrillo 18 Borges 21 Alcibar 7 y Zúñiga con el 6 en la parte ofensiva vamos con Valenberg Valenberg va de la siguiente manera Mallorca en el arco Carril Gonzalo Torres Donoso y García en el sector defensivo Núñez Torres Núñez con el 10 Torres con el 5 Gudiño con el 8 Medio campo dejar adelante a Rodríguez a Suárez y a Mauricio Hurtado así forman los equipos Voy con Dominica parte baja y si me puede ayudar el color de los equipos ¿no? para conocerlo ¿no? Romanos con qué color de camiseta está al igual que el cuadro de Valenberg Dominica te escucho por favor Valenberg son los equipos que tienen la camiseta azul y Romanos son los morados con rojo ¿me lo repite por favor? El equipo Valenberg está con la vestimenta pantaloneta blanca camiseta azul y Romanos está de morado con rojo Listo gracias Bueno señores señoras y señores atención ¡Todo listo! ¿Qué tal su fin de semana señor Basantes? Bastante tranquilo Recién comienza Perfecto Contento por la victoria de Córdoba Bueno Le pregunto ¿estás contento por la victoria de Córdoba o no? Me encanta me encanta a mí me encanta la victoria de Córdoba me encanta me encanta estoy alegre por eso es la primera vez que tenemos la oportunidad de ver una selección tiene un logro tan alto Bueno señoras y señores el evento ya listo su cronómetro todo listo Valen verde azul 3 2 1 esto arranca la Cancha Universidad Católica Santiago de Huequil ya juega Valen verde frente al cuadro romano partido de fondo la Cancha Universidad Católica Santiago de Huequil pero antes, algo me dicen por interno producción, Domínica Rodríguez ¿hay algún cambio, alguna variante de último momento? Bueno, estaremos en cualquier momento con Domínica atención que está acá el cuadro de R Humanos atención, este el jugador al Cibar, levanta el centro no pasa absolutamente nada ya lo recupera muy bien Guillermo Torres, el número 5 sale jugando cortito, atención que va a ser la pared correspondiente, public surtado el número 15, la piden del sector medular, y estamos hablando del medio campo, Domínica ahora sí voy con usted, mi querida Domi Así es, teníamos un pequeñito problema con el audio, pero ya estamos acá el equipo R Humanos, la portería a cargo de David Montesé, con el número 12 en la defensa, Daniel Argudo con el número 13, Humberto Enríquez con el número 3, Eric Fajardo con el número 4, Luis Calantes con el número 10, Fabián Terreros con el número 91 Andrés Tourette con el número 20 Héctor Borges con el número 21, José Carrillo con el número 18, José Alcibar con el número 7 José Zunia con el número 6 Listo, gracias Listo Listo Continuamos con mucho más Valenberg tiene que decir Nos vamos con la alineación de Valenberg Bueno La portería a cargo de Juan Mayorga con el número 1 La defensa, Santiago Carriel con el número 7 Gonzalo Torres con el número 50 Cristian Donoso con el número 13 Javier García con el número 18 En el medio campo, Carlos Núñez con el número 10 José Budino con el número 8 Guillermo Torres con el número 5 David Rodríguez con el número 21 Leo Suárez con el número 11 y Mauricio Hurtado con el número 15 Gracias Domi Ahí está Ahí estamos Perfecto Perfecto Bien señores Valenberg tiene 0 Romanos tiene 0 Lo va a ser efectivo el cuadro de Romanos Teoril que la pide Su propio campo Fajardo que tiene que retosar unos cuantos metros Pelota acá la pareja El cuadro de Romanos que está de vestimenta roja Atención Pega en el picho de Cristian Donoso Del cuadro de Valenberg Corto con Torres El número 5 Ahora es con Javier García El número 18 Rodríguez que la pide por el centro Vamos a ver de derecha a izquierda La pelota que se va Sin mayor desternatario La maneja el portero Quien custodia La portería Del cuadro de Romanos Es el señor Montese Sale Ordenado Fajardo que la pide Con Enrique nuevamente Presión alta por parte de Gudiño El número 8 Que lo vemos en pantalla Sale Monuxi Hurtado Sale antes Antes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había una falta Sí señor Correspondiente 3 con 20 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 De la primera parte Esto es UCSG Televisión Señor Bastante Le quiero hacer una pregunta Dígame A las 9 de la noche De lunes ¿Qué programa usted debe ver? Frecuencia Deportiva Sí señor Frecuencia Deportiva Con todos los detalles Del campeonato local Internacional Su segmento Cobo Week Que ya llega a su fin Roland Garros Y mucho más Falta Le cometían Octubre El número 20 Sí señor Ahí lo vemos Lo hace efectivo ya Gaster Cambio de frente Muy bien Para Zúñiga Atención Ahora con Borges La recibe muy bien Antes no llegaba Para el cabezazo Era Javier García Saque lateral Para el cuadro De Romanos Que lo veo un poco Más incentivado Lo veo un poco más Atento Este es Ahora El jugador Argudo Atención Saque fuerte Corto Con Gaster Corto Nuevamente Con Touret Levanta el centro El señor Aizaque lateral A favor Del cuadro De Romanos Vamos a ver Señores Les recordamos Ah por cierto Un fuerte abrazo Mi querido amigo Jorge Limongi Fuerte abrazo Querido amigo ¿Por dónde está Jorge? En este momento Se encuentra En Pajango Ah ok No está aquí en Guayaquil No está acá en Guayaquil Está en Pajango Muy bien La va a levantar El número Este es Coyantes El número 10 Fuerte 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 A la olla Cuidado Si sale algún Cangrejo Tres hombres Marrera Increíble Lo que acaba de ver El centro No pasa absolutamente nada La pelota se queda Con Juan Mayorga Que la despeja Muy fuerte Muy fuerte Para su compañero Este es Mauricio Hurtado Que la pelea En campo Adversario Cuidado Cuidado Se pega En las vallas Saque lateral Dixelina Correspondiente Lo va a ser efectivo El jugador Carlos Núñez Corto O levantar al centro ¿Qué quiere decir? ¿Le pega al arco O directamente al centro? Yo creo que debe ir Al centro Al centro Evidentemente Tratando de llegar Al punto penal Para que alguien De los jugadores Del equipo de Valdemar Pueda pescar Y de esa forma Pues concretar Algún gol Perfecto 6 con 6 Levantará el centro Este es Guillermo Torres Judío Que lo pide Vamos a ver Cómo le va 6 con 20 Primera parte Levanta el centro El portero Que sale en falso Atención Pelota Que queda en los pies Del jugador Carlos Núñez Antes llegaba El anticipa Muy bien El número 6 Era Zúñiga Ahí Tiro De esquina A favor Del cuadro De Valdemar Está de vestimenta Azul Eléctrico ¿Perdón? Azul eléctrico Sí Es un azul Color Es un azul Color Azul Es un azul Color azul Intercepto Eléctrico Sí señor Increíble Bueno No pasa Absolutamente Nada Antes Había una infracción Que dice el árbitro Está parando mucho El partido ¿No? Sí Se está haciendo Muy detenido Muchas infracciones El árbitro El árbitro El árbitro Tampoco Yo creo que debe Empezar a discernir Un poco más Entendemos que es preparado Pero De discernir Cuando corto la jugada Cuando no Cuando dejo seguir Cuando doy la ventaja Porque lo contrario Así se pierden Y hoy Estamos observando Nada más Que hemos perdido Más minutos De lo que Hemos jugado Bien Saludamos a Soledad Reyes Que está en sintonía Increíble Dios mío Me vuelvo loco Me vuelvo loco Valenberg Tiene cero Romanos Tiene cero Vemos en imágenes A Montessi Saca Proyecta Campo rival Uy Choque fuerte Carlos Núñez Ahora Contobre Sale muy bien Gaster Le cometían falta Infracción El número 5 Era Guillermo Torres El barbón 8 con 18 Primer tiempo Sale ahora Enríquez Corto Con Collantes Colo Vamos a ver Cómo le va Colo Y no es el de los Oyebollitas Javier García Valenberg Tiene cero Romanos Tiene cero Este es el 7 Hace la pausa La necesaria Lo que necesita el fútbol Lo que necesita ese equipo Era el Sibar Que dice el árbitro Que le cometió una infracción En la ejecución rápida Javier García Rápido Antes Si él por tiro El cabezazo No podía meter la mano Cuidado en extremis Sale Cuadre de Romanos Con Borges Pasa atrás Con Facardo Se juega todavía En territorio Del cuadro de Romanos Sale el número 7 De Valenberg Santiago Carril Con Gonzalo Torres No hay marcación Libre Libre Levanta la cabeza El pase corto Ahora con Javier García Vamos a ver Levanta en el centro Le pega el arco No pasa absolutamente nada Muy desviado Ya son 9 con 33 Y no hemos tenido Opciones de gol claras Ni siquiera aproximaciones Solo de este tipo Así de este tipo de jugadas En este caso Están muy lejos Ambos equipos De lograr el juego Que han buscado tener Desde el primer minuto Pero ya van casi 10 Y no tenemos un mano a mano Un centro Un cabezazo Un tiro libre Algo que realmente inquieta El portero de Romanos O del propio Valenberg Hoy pasan simplemente Desapercibidos O de vacaciones Estos dos arqueros Sí señor Vamos a ver Si esto va a mejorar En el transcurso Del partido Continúa esto Ciro por ciro Valenberg tiene ciro Romanos tiene ciro Sale Estes Enríquez Torres Núñez Corto Antes Recupera Al infracción Tiro libre A favor ahora Del cuadro de Valenberg Intensidad hasta el momento Un poco Ni siquiera en intensidad Podemos hablar en este momento Javier García Que levantará el centro Esperando Gudiño Lo mismo Leo Suárez O Mauricio Hurtado Vamos a ver Toma el tiempo necesario Dando las indicaciones Correspondientes Lo tiene cerca Al número Siete Santiago Carriel Atentos Muchachos Enrique Cifajardo El centro La olla La olla La olla Cuidado Cuidado Señores Por ahí Una busca pierna No es busca pierna Pero es una busca pierna Y llegaba la primera del partido Señor Basantes Si bueno Eso era lo que se tenía que intentar En este tipo de jugadas De pelotas paradas Que son Demasiada abiertas Muy pegadas a la línea Y cuando ocurren Pues hay que buscar El centro De la portería Y no hablo del arco Directamente Sino más bien De la portería Rival Y esto lo hizo bien Lo comprendieron bien El equipo de Wallenberg Lamentablemente quedó a penitas Desviados Pero De todas formas El 0 por 0 Se mantiene En un partido Donde Está mejorando Particularmente El conjunto de Wallenberg Y señores Vamos a ver Saludamos a Nubia Sandoval También Espectacular Espectacular Un abrazo Para ella Allá en Madrid Aprovechamos también El saludo Con Marcia Chévez Y para Víctor Rivera Nuevamente Saludos Para tres almuerzos Que está en sintonía Vamos a ver Cómo le va Hay tiro De esquina Lo va a hacer efectivo Gaster 12 con 43 Vamos a ver No pasa absolutamente nada Sale Ahora desde su propio campo El cuadro de Wallenberg Haciendo la pausa Muy bien Carlos Núñez Esta es buena Esta es buena Se ve que tiene Falta le comete Sí señor Ahí era Teurekin Incluso le tira la pelota Y hay amarilla Sí señor Por mal creado ¿Por qué eres malo? ¿Por qué eres malo? Hay tarjeta maría Dominica Rodríguez Le pregunto Hay tarjeta maría ¿A quién la pintaran De amarillo? Bueno Bueno Ya está la Nuestra compañera Domi Valenberg tiene cero Romano tiene cero Ya me está dando hambre Sergio ¿Qué quieres comer? Me encantaría Me fascinaría un encebollado Encebollado Pero no cualquier encebollado 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 Confirmando el primer amonestado Confirmando el primer amonestado del partido Fabián Terreros Con el número 91 Con tarjeta amarilla Del equipo Por rumanos Ahí está Ahí está Muchísimas gracias Gracias entonces Gracias Aménica Ya me dio hambre Sergio ¿Otra vez? Ya me dio hambre Ahora sí ya me dio hambre Muy bien Encebollado Cuarto Encebollado Cuarto Cuarto de libros Sí señores El mejor encebollado de Guayaquil Disfruta nuestro valido menú ¿Le gusta el ceviche? Por supuesto ¿Le gusta? Me encantaría ¿Quiere un apanadito? También ¿Le encanta el bollo? Por supuesto ¿Grande o pequeño el bollo? Grande Un bollo grande Un bollo grande Exacto De tres libros Atención Atención las 24 horas En el Alborado El 105 Diagonal Afimeca Guayacanes Avenida Isidro Ayora De lado de la gasolina Terpel Albonor Fuente de la gasolina Terpel En la avenida Isidro Ayora Tuco de bollo Llenas horquillas En la avenida Francisco de Rellena Diagonal Redondeli Fuente de la UPC del parque Encebollado es riquísimo Ahora sus pedidos Al 0980 875177 Luego de la farra Más pescado Que yuca Sí señor Bastante pescado Le ponen Encebollado Cuarto De libros Sí señor Gracias a la gente Encebollado Cuarto de libros Que llena los estómagos Llena todo Llena absolutamente todo En esta transmisión Es deportiva Saludos para Triple Encebollado Triple Encebollado Triple Encebollado Pero de cuarto libro No puede comerse Tres encebollados Es difícil No creo Créeme que es difícil Sale El cuadro De Rumanos Estamos en vivo Por cierto Estamos transmitiendo en vivo 14 horas con 23 minutos 14 horas con 23 minutos Señor Bastantes Bueno Hemos tenido Muy pocas emociones De hecho Hay que decirlo Se me ha hecho Eterno Este primer tiempo Dado que No hemos tenido Opciones de peligro Ni en Vallenberg Ni en Rumano El partido se define En la mitad de la cancha Caen en precisiones Caen en muchas situaciones Que son incómodas Y que no pueden resolver Los delanteros No existen Por lo menos hoy Los delanteros Y ojo Que con mucho respeto Porque la mitad de la cancha De ambos equipos Pues ha pasado Desapercibida Es más lucha Que juego de fútbol a fútbol Si señor Tiene toda la razón Señor Bastantes Y esa le doy la razón Que dice el árbitro Que pasó Cambio de balón Cambio de balón Hay cambio de balón Si se necesita Todo de balón Perfecto Valenberg tiene cero Rumanos tiene cero En la cancha De la Universidad Católica Vicente Agua de Guayaquil Aproveche para dirigir Las redes sociales Sergio Por supuesto Bueno En Twitter ¿Cómo nos siguen? En Twitter Nos pueden encontrar Como UCCG-RTV Perfecto Instagram En Instagram UCCG-RTV Y Facebook UCCG Radio Televisión Y Youtube En Youtube Pone UCCG Radio Televisión Excelente Gracias Vale Me encantaría Cero por cero También aprovechamos Y saludamos a papá Por siempre Que está de vacaciones hoy Valenberg tiene cero Romanos tiene cero Sale el cuadro de Valenberg Con Carlos Núñez Cuidado que se den la tensión Este es buena Ay, ay, ay Le pegó ¡Uy, uy, uy! Que impacto señores Brutal Del portero Con el número 20 Si no me equivoco Este es Tauré Y este Tauré Que estuvo vivo Atento Y quien se llevó La peor parte Fue el portero Juan Mayorga De Valenberg Si, la jugada Fue complicada Yo creo que era innecesario El riesgo que toma ya El jugador De Romanos El portero también Arriesgado Porque no da la pelota Por perdida La pelea Y con esto Obtiene Un saque de banda Pero todo nace En base a un mal rechazo De la defensa De Valenberg La golpea Un jugador En el piso Que era precisamente De Romanos Y esto habilita A su compañero Para que pueda encarar Al portero Se la pierde El jugador De Romanos Creo que ha sido La más clara Y la única También De este partido Caixa Tiene toda la razón Dios mío Dios mío Tremendo 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 Domínica Parte baja ¿Le escuchamos Alguna novedad Alguna información? Usted tiene la palabra Bueno Cerramos el partido Que se perdieron Serán dos minutos Máximo Sergio Sí, exacto Me imagino Que la incontabilidad Debe de aparecer En este primer tiempo Porque hemos perdido Mira Y ahora también El portero Me parece Y me parece Que el portero No va a poder No va a poder Ese gente ya mareado Quedó droga Y como dice En el barrio Producto de ese golpe Con el delantero Del conjunto de Romanos Sin querer Pero el que peor La peor parte La llevó Fue el golero De Valenberg Estamos hablando De Juan Mayorga ¿No? Exacto Se acerca A sus compañeros Santiago Carriel Lo mismo Carlos Núñez Se pierde el tiempo ¿No? Ya son 20 minutos De la primera parte Un primer tiempo Sin muchas emociones ¿No? Un primer tiempo Donde Ha carecido La falta De buen juego Y el trato Correcto De la pelota 20 minutos Con 12 Valenberg Tiene cero Romanos Tiene cero Ahí Tiro libre Por cierto Y Este partido Va a seguir Las emociones ¿Verdad Sergio? Porque va a haber Más partidos Claro Claro Vemos más partidos Ya estamos llegando Casi que a la parte final No solo del desencuentro En cuanto a su primer tiempo Sino más bien Israel en el campeonato La sexta fecha Quedará una más Y ya conocemos Los clasificados Para los octavos de final De esta Superliga Amateur Israel Correcto 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 El partido final Será Romareda Frente a Daule Spore Le cuento Terrível Tres de la tarde El partido Señores Aprovecho Y saludo A mi amiga Adriana Osorio Que está en sintonía Y también A María Gabriela Carpio Fuerte abrazo Mujer hermosa Fuerte abrazo Para ella Vamos a ver Cómo le va Créame que el partido Entró En un bache Sergio Pero sin un cráter Enorme 21 con 33 Sacará el cuadro De Rubanos Montessi Enríquez Quien va A sacar Desde su propia Portería La maneja muy bien Este escollantes Colo Gaster Corto Levanta la cabeza Collantes Muy bien La pelota pasa Ahora es el turno para Borges Este es buena El número 18 con Carrillo Atención que se viene a Romano No Simplemente son chispazos Sergio Por el momento Por el momento Simplemente son chispazos Sí, exacto Pero bueno Ya el equipo Va a adelantar un poco Sus líneas Quedando expuestos Sí Notablemente En la defensa Y eso debe ser una preocupación También para su elector técnico Hay falta clarísima Clarito Cómo lo baja el defensor Al delantero de Wallenberg Y la sanción Con una carta de vino amarillo Si no me equivoco Sí, ahí está A María Y estaremos Informando el hombre Que salió pintado De este momento Para el número 3 Para el número 3 El número 3 Saludamos acá a la Almeida Bueno, Doménica El hombre que está amonestado El hombre que está amonestado En rumanos Humberto Enríquez Con el número 3 Bien Ahí está Muchísimas gracias El hombre que Está ahí ¿Será que le pega Al arco directo? Yo creo que Debe ir al arco Directo ¿Y de quién se trata? Si me ha ido a hacer esto No lo veo No lo distinto Creo que es Muñez A ver ¿Será que le pega Al arco? El portero Muy bien Con Tex Creo que con esto Se acaba el partido Creo que con esto Se acaba el partido Perdón El primer tiempo El primer tiempo Pelota que se juega En territorio Ya de Valenberg Pasó La bombona central Coyantes Atención que este juega Núñez que la pide Vamos a ver Sobre la marca Está el doble Gaste nuevamente Carrillo Por el centro Le pega al arco Vamos a ver Habilitado No, no, no No está habilitado Ahí está la infracción Valenberg Continúa Con cero Tomando cero Igualmente En esta primera parte Sale ahora Santiago Carril Javier García Lo pone a correr Muy bien Muy bien Qué buena Sola Conta El portero Está muy bien Sale Chile Chilena Fallida Despeja Fajardo Sáquela Que no quiere Saber absolutamente Nada Y esto Antes Había una falta Hay una falta Hay una falta Sí señor Sobre El jugador Borges Sí Era Borges Zúñiga que también Dice lo mismo Pero bueno Termina el primer tiempo Señor Esto Termina señores Termina 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 Hacemos una pequeña pausa Y ya volvemos con mucho más Esto es la Superliga Hasta el momento Hermanos Tiene cero Valenberg Tiene cero Pausa Y ya volvemos con más Tiene cero Gracias Vuelvemos con mucho más Esta es la Superliga Amateur Ecuador 2019 Quiero contarles algo Hoy estoy feliz ¿Por qué estás feliz? Porque ¿sabes quién ganó? Muy bien La selección Porque Gary ponga Gary, Gary Ponga Ponga Póngalo Póngalo Mi señor Mi lindo Ecuador Mi lindo Ecuador Ya lo hizo Carapaz Ahora los chicos Póngale leña al fuego Carapaz Me encanta Esa narración Me encanta La locomotora Y chucu chucu Póngale leña al fuego Póngale leña al fuego Richard Increíble ¿No? Estamos contentos Por la sub-20 Que le ganó A Estados Unidos 2 por 1 Con goles de Chifuentes Y Spinoza ¿Verdad? Meditamos, ¿no? Bien, Ecuador Bien Tremendo Lo más bello ¿Quién es lo más bello Que tiene nuestro país? Los países No No creo que eso no fue eso ¿La gente? Tampoco Entonces Sus bellas mujeres Las mujeres ecuatorianas Sí, señor Correcto, señora No hay nada más bello Que la mujer ecuatoriana ¿Eh? Lo felicito Sí, señora Para mí la mujer más bella Está en Manaví ¿En Manaví? Para mí la mujer más bella Del país está en Manaví Concuerdo, concuerdo En Manaví No sé qué pasa en Manaví Pero Manaví es cuna De mujeres hermosas Concuerdo Bueno, señores Todo el país Todo La mujer ecuatoria es bella Sí, exacto En emeraldas Ni le cuento La que viene de milagros Sobre todo Sí, señor Sí, señor Dios mío Bueno También en el sur de la ciudad Que uno lo que se encuentra allá El sur de Guayaquil Lo que es Remedio, terrible Terrible Se asura bien Mucho Bueno, señores Segunda parte Segundo episodio Para lo que va a ser Romanos No me decepcionen, romanos Frente a Valenberg Señora, ahí calentando Hay un cambio ahí Bueno, todo listo Vamos a estar todo listo El árbitro dando las indicaciones De izquierda, derecha Norte, sur Tres Dos Uno Esto Arranca la cancha La Universidad Católica Santiago de Guayaquil Ya juegan Valenberg Frente a Romano Segundo episodio Segunda parte Buenas tardes Buenas noches Señores y señores ¿Hay algún cambio? Mi querida Dominica Le escuchamos Parte baja No, mi querido Kaiser No existió Ningún cambio Ni en Romanos Ni en Valenberg Eso Muy bien Gracias Domi Atención que se viene Por parte del cuadro De Valenberg Era el jugador Rodríguez El número 21 Saca el portero Montixi Con su compañero Collantes El número 10 Cuida cortito Contra Gret Este pierde El control sobre el mismo Sobre la marca Estaba Carlos Perdón Santiago Carriel El número 7 55 segundos De la primera parte Valenberg Tiene cero Rumores tiene cero Usted lo vive y disfruta En UCSG Radio Televisión A las 9 de la noche ¿Qué se viene Sergio? Frecuencia deportiva siempre Sí señor Snagú ¿No es que significa Snagú? No Fuerza Excelente ¿Usted recuerda Cómo se dice Si se puede en alemán? No ¿No le recuerda? No, no ¿Tú te acuerdas? Sí, sí ¿Cómo se dice? Biar Coneres Biar Coneres Qué tiempo, ¿no? Por ahí en el 2006 Con esa selección Nos va bien Nos va bien Con los polacos alemanes Nos va bien, ¿no? Sí En dichas tierras nos va bien Bien, bien, bien Ahí está Alemania 2006 ¿Qué mundial no? Aquel partido frente a Inglaterra ¿No? Otra historia Otra historia más En nuestra página Señores Acá Valenberg tiene cero Romanos tiene cero Segundo tiempo Pelota que se juega A mitad de la cancha Infracción comitida El jugador Mauricio Hurtado Sobre Gáfter El número 8 Vamos a ver Cómo le va Señor Pasantes Su comentario Bueno Yo creo que El partido ha sido Bastante flojo No hemos tenido Muchas ocasiones de gol No hemos tenido Tampoco Jugadas Por lo menos Indigualidades La cual es resaltar Ha sido bajo Por parte de Valenberg Que es lo cual Esperaba mucho más Y también de Romanos Porque tiene un equipo Sin estrellas Pero que ha demostrado También tener Algunos elementos Que pueden Ser considerados Como diferentes Distintos Y que pueden Oportar Ofensivamente Pero hoy no Hoy han estado apagados En este día Los dos equipos Bien Saludos para Fototrampa En cientos días Valenberg tiene cero Romanos tiene cero La maneja el cuadro De Carlos Núñez Atención que esté buena Vamos a ver Le comenten falta Que dice el hábito Upa Upa ¿Qué pasó? Quiero verla Quiero verla Hay repetición Quiero verla Quiero verla Quiero verla Sale jugando Muy ordenado El cuadro De Valenberg La revienta No quiere saber nada Cristian Onoso Javier García De la misma manera La pelota que la maneja El portero Estamos hablando de Montexi Sale jugando ahora El cuadro de Romanos Que está con vestimenta roja Se equivoca En la entrega Touret El número 20 Ahora lo va a ser efectivo Carlos Núñez Rodríguez Que la pide por el centro Vamos a ver De izquierda a derecha El compañero mejor ubicado Por parte del Valenberg Este Santiago Carriel Hace la pausa Sobre la marca Está Carrillo El número 18 ¿Qué dice el árbitro? Que siguen jugando muchachos Esto continúa 0 por 0 En la cancha En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil La maneja muy bien Este Guillermo Torres Que dice al árbitro Muchachos Cuidado con la falta Hay falta Sí señor Ya son 3 con 45 Bueno Falta A favor del equipo De Valenberg Jugada también peligrosa Abajo El tobillo Lo fueron raspando Al jugador Del equipo blanco Y azul Bueno Esperemos que en el segundo tiempo Con los cambios Se pueda mejorar Muchísimo el partido Principalmente Creo que Valenberg Tiene mejor equipo Pero hoy Ha estado Defendiendo muy bien Romano Romano en cambio Lo uno hace bien Que es defender Pero lo otro Está bastante distante Bueno Sacará Romanos Cristian Donoso Hasta el momento Qué complicado Elegir a alguien Vamos a ver Si quien llega A marcar el gol Hace algo Algo de otro partido Yo estoy a punto De escoger al árbitro Como figura del partido Si creo que se entiende El mensaje Que no ha habido Nadie Que sobresale Ojalá que en lo que El resto del encuentro Por lo menos El del gol Pero estamos bastante lejos Creo yo Hoy De salir del set Ahí está el set Estamos hablando De Santiago Carriel Protege Defiende el esférico El despeje es malo Es defectuoso Falta Infracción que comete No puede ser Lo que estamos viendo aquí Terrible 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 lo que acabamos De ver acá Nosotros en el estudio Vale Tiene cero No se da cuenta 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 Tiene cero Cinco con veintitrés Vamos muchachos Vamos Que quiero un golcito Quiero un golcito ¿Sabe por qué estoy alegre? ¿Por qué está alegre? Póngame la música Gary Sí señor Hoy ganó Ecuador Hoy ganó la tri Sí señor Hoy ganó la tri Estamos entre los cuatro mejores Del planeta Datos no menores Datos no menores Tiro libre Primera vez en toda la historia De una selección Sud-20 Sí Y en general En realidad Diecisiete Quince De mayores Primera vez que estamos En seleccional De un torneo Organizado por FIFA Como es la Copa del Mundo Cambio 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 Domínica Parte baja Infórmelo por favor Así es Cambio en Romanos Salió el jugador Héctor Borges Con el número Veintiuno Ingresa Cristian Valencia Con el número Ocho Listo Valencia Con el ocho Ahí está El cambio Correspondiente En el equipo De Romanos Esto continúa Cero Por cero En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Mano Mano A ver Me informan Que La selección de Senegal Le está ganando Uno por cero A Corea O sea Ando Vamos a enfrentar Con Senegal Por ahora es así Contra Senegal Muy bien No me importa Quién sea Si es Corea Senegal A por la Copa Por la Copa Se imagina Ecuador Campeón del Mundo En ese instante Creo yo que Ese día Que pase Feriado nacional Feriado Una semana Día del deportista Ecuatoriano Increíble Sale El cuadro De Valen Viene Carrillo Tauri Cuida corto Anticipa Muy bien Gonzalo Torres Muy fricción Mucha fricción No Hay tarjeta Para Humberto Enríquez El número 3 Vamos a ver Cómo le va Ahí está El jugador Número 10 Carlos Núñez Carlos Núñez Carlos Núñez Tiro libre Para Romanos Lo efectivo Enríquez Cambio Se va El Barbón Se va Guillermo Y no es Guerra Y Torres Cambio Dominica Infórmela Por favor Confirmando La María Para el jugador Carlos Núñez Con el número 10 De Valen Verde Vido A exceso De reclamos Al árbitro Y bueno Las variantes Que se dieron Salió el jugador Guillermo Torres Con el número 5 Ingresó Josué Bermeo Con el número 4 Salió también El jugador David Rodríguez Con el número 21 Ingresó Oscar León Con el número 25 Me repite El último cambio Por favor Sale el jugador David Rodríguez Con el 21 Ingresó Oscar León Con el número 25 Listo Listo De cuadra de Valen Vercepio No Si exacto No se pueden dar Dos o tres pases Seguidos Porque Fácilmente Se pierde la pelota Ese tipo de ajustes No se si lo vayan A poder hacer De aquí Hasta que termine El campeonato O si es fruto De este partido Te digo He visto jugar A Valen Ver mejor Lo hemos transmitido De hecho Y ha tenido Una mejor presentación Pero hoy Está bastante Alejado De ese De ese nivel Sin ser superlativo Pero Con victorias Con goles En muchas oportunidades Superando a su rival Pero hoy Ni lo uno Ni lo otro Me comenta por acá Producción Que Bermeo Es tío De nuestro compañero Y amigo Luis Polo ¿En serio? Si, no Dato no menor Bien Nueve minutos Con 44 Con 45 Valenberg Tiene cero Romanos Tiene cero Si señor Momento interesante Tarde Fresca En la ciudad de Guayaquil Sergio, ¿no? Si Bueno Tarde fresca Pero O sea Tarde sin sol En realidad Nada más Tarde sin sol Ojalá que no oiga Ojalá que no oiga ¿No? Sí También saludamos Uno de nuestros Grandes amigos El profesor Dusan Draskovich Un fuerte abrazo Para Dusan En el hotel San Francisco El profe que También tiene Entrenamientos Acá en la cancha De la Universidad Católica Tiene un equipo Y entrena En la cancha De la Universidad Correcto Tiene toda razón Vamos señores Es el cuadro de Valenvir Ahora Lo va a hacer efectivo Gonzalo Torres Con Javier García Levantará el centro Vamos a ver cómo le va Carlos Núñez Hay tiro de esquina Impactado en la humanidad De Carrillo El número 18 Lo hace rápido Ya son 10 con 42 Segunda parte Este es UCCG Televisión Vamos a ver cómo le va Levantará el centro Cabezazo Llegaba muy bien Sin ninguna marca El jugador Bermeo Era la primera Y hasta el momento Más oportuna La llegada Del cuadro de Valenvir Señor Basantix Sí, bueno Al fin una Una jugada Con pelota parada Buen centro El cabezazo Se va apenas desviado Pero en todo caso De esta Como decía el Kaiser Esta ha sido De las más claras Del partido Imagínense el resto Por debajo En nivel de los dos equipos Pero Valenvir Intentando Quedarse con las tres unidades No reacciona No reacciona Definitivamente Romano Sí, señor Saludamos Ahí está La repetición Sin marca Sin marca Sale ahora Nuevamente El cuadro de Valenvir Vamos a ver Levantará el centro Autado No pasa absolutamente nada Un gol Yo creo que esto Liquida a todo Sergio Sí, exacto Un gol Y esto se liquida Un gol Un gol Para cualquiera De los dos Porque como se está Desarrollando el partido Muy pocas ocasiones Que se han podido crear Entonces creo que Con uno Un gol De diferencia Pues esto puede estar Sentenciado Hemos tenido pocos goles En esta fecha Sí Pocos goles Los partidos cada vez Se vuelven más aterrados Antemanutazo Por parte del portero ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó ahí? Llegaba El número 13 Por parte del cuadro De Valenvir Cristian Donoso Hombre no programado El portero Que está caído Me acaban de informar Señores Que Corea Acaba de empatar Acaba de empatar Corea Acaba de empatar Corea Ahí está Oiga ¿Usted le va a Corea O a Senegal? Me gustaría Y me encantaría Jugar contra Senegal ¿Por qué? Porque creo yo que Ecuador Ecuador es muy Mucho más fuerte Me encantaría jugar Contra Senegal Para demostrar Lo eficiente que somos Lo fuerte que somos 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 fuertes nosotros Trece minutos Segundo tiempo ¿Y sabe qué me está pasando Allá Sergio? ¿Qué le pasa? Ya me está dando hambre ¿Otra vez? Me está dando hambre Lo invito Un encebollado Y no cualquier encebollado Quiero Un encebollado Ya le voy a decir Qué encebollado tiene Cuarto de Libra Cuarto, cuarto, cuarto Cuarto de Libra Sí, señor Cuarto de Libra Encebollado Cuarto de Libra El mejor en seguridad De Guayaquil Disfruta nuestro variado Menú Que incluye Ceviche ¿Le gusta el ceviche? Por supuesto Ceviche de camarón Mixto ¿Qué le gusta? Ceviche Mixto Mixto ¿Quién? ¿Le gusta el Apanado? También ¿Sí? ¿Pescadito apanado ¿Le gusta el camarón apanado? Por supuesto ¿A quién no le gusta el camarón apanado? ¿Le gusta el bollo? Por favor ¿Grande? Grande Grande Bien grande Con harto limón ¿Le gusta con cocolón o arrocito blanquito nada más? Con arroz blanco Con arroz blanquito Ahí estamos Kayser Dominica Usted dígame ¿Quién se voy a dar cuarto de libra? Así es Pero también confirmamos la variante de Valenberg Salió el jugador José Gabriel Gudino con el número 8 Ingresó Wellington Suárez con el número 6 Listo Suárez con el 6 Por cierto Un saludo para el sargento Juan Alca Que está en sintonía A través del canal de la Universidad Católica Dice Muy buena transmisión Estoy viendo el partido Gracias Cagoyado, cuarto de libra Buen provecho Gracias Bien, ahí está Desde Ibarra, ¿no? Sí, desde Ibarra Exacto, me olvidaba Ibarra Desde Ibarra Qué linda que es la gente Ibarra Ibarra es algo Una Es algo fenomenal, ¿eh? Ibarra Sensacional Fuerte abrazo a toda la gente de Ibarra Gracias por siempre Estar en su entidad de UCSQ Televisión Y con esta transmisión deportiva Falta en la mitad de la cancha Señores Valenberg tiene 0 Rumano tiene 0 Segunda parte Segundo episodio Falta de 8 minutos nada más por el final Y vemos lejos todavía Que alguien rompa con el 0 que está en el sargento Sale ahora el cuadro de Valenbir Ahora es el momento de Rumano Sale Argudo jugando Valencia que la pide Juega corto con Carrillo Se pierde la pelota Hay un saque lateral Que lo va a hacer efectivo Este es Colo Compañero Zúñiga que la pide La escucho Dominica Por favor, adelante Amonestado en el equipo de Rumano Con tarjeta amarilla El jugador José Zúñiga Con el número 6 Dios mío Listo, gracias Gracias Domi Ahí estamos entonces Hay un saque lateral No va a hacer efectivo El cuadro De Rumano Muy atento La gente de Valenbir Un gol Y se acaba esto Un gol Y se acaba esto 0 por 0 el partido Falta Antes la pelota sale Del rectángulo Y la falta la cometió a Valencia La pelota va Con las manos de Carrillo Para el saque lateral Valenbir tiene 0 Rumano tiene 0 16 con 32 Segunda parte Sale ordenado El cuadro azul Estamos hablando del Valenbir La maneja con Bermigo Hace poco nada más que crezó Suárez Nuevamente Pega la carrera Suárez Pega la carrera Suárez Pega la carrera El centro No llegaba Para cerrar La pincera Suárez Segunda Buena intención Y buena La llegada Por parte del cuadro De Valenbir Sergio Basantes Esto se pone bueno Sí, buena Buena jugada Aparecieron Ahora sí Los extremos Y es precisamente El equipo de Valenbir Que han estado un poquito Más cerca Un poquito Más preciso A la hora De atacar Si tampoco Ser superativo Pero en todo caso Siendo el que lleve La batuta La batuta En este compromiso Ahora tiene un tiro libre Acá vamos a observar La acción De peligro A favor del equipo de Valenbir Buen arranque Por derecha Y luego Lo que iba a derivar En el centro Casi No le pega de lleno No la termina De empujar Se le fue Para otro lado Pero vale la intención De parte del equipo Saludamos a Yanela Costa Fuera de abrazo Para Yanelita Tiro libre Si no me equivoco Será Carriel O Núñez Le pegará Al arco No pasa absolutamente nada Muy lejos Muy lejos No pasa absolutamente nada Esto continúa Si no por cero En la cancha De la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Le decimos a todos Nuestros amigos Que esto es UCSG Radio Televisión Valenbir tiene cero Romanos tiene cero Atención La maneja El cuadro de Romanos Valencia Que hace poco Que ingresó Buena la proyección Pero antes El partido El cuadro de Valenbir Juan Mayorga Clase efectivo Saludamos Elisabeth Bermeo Que esté en sintonía Fuerte abrazo Para ella Gracias Nos escribe Disney Naranjal Fuerte abrazo A toda la gente De Naranjal La tierra del cangrejo Me hace Buen cangrejo Le gusta el cangrejo Señor Bastante Señor Erick Ah Erick El cangrejo No sabe lo que se pierde No sabe lo que se pierde Pero bueno Cero por cero esto 19 minutos Hay un cambio Ya lo va a estar confirmado Nuestra compañera Dominica Valencia que la pide Solo nuevamente La despeja Muy bien Oiga los memes Que se han sacado Acá Por la victoria De Ecuador El de Alvarito Está genial Damos Dominica Los cambios Que se han realizado En parte baja La escuchamos Cambio en Romanos Salió el jugador Josué Alcibar Con el número 7 Ingresó Roberto Córdoba Con el número 99 Listo Ahí estamos Ya 20 minutos Levanta el cintura Valencia A las manos del corteiro Juan Mayorga Entramos a una recta Y será que tenemos que elegir El jugador del partido Sergio Y ha sido difícil La verdad Por lo que se ha podido ver Veamos si En estos minutos Aparece un gol Pero no tengo Por ahora figura del partido No tengo figura del partido Si me toca elegir a alguien Lo voy a poner a Cristian Donoso A Donoso Sí De Valen Bien Perfecto Valen tiene 9 Yo creo que Me inclino por el trabajo Que ha realizado Santiago Carrién Santiago Carrién Está bien Sí Me parece que ha hecho Un gran partido Cero por cero el partido Señores Recordemos que el primer partido El cuadro Si no me equivoco City Boys Sí Ganó 1 por 0 Por la mínima Fue por la mínima Bueno Vamos a ver Jameleva Valen Tiene 0 Toma Tiene 0 Doménica Tiene que jugar también Compañeros Sí A ver Doménica Le escucho Un dato muy importante El equipo Valen Se encuentra en la quinta posición Con 9 puntos Con este resultado Tendría 10 puntos Rumano se encuentra En la sexta posición Con 7 puntos Y con el 0-0 En este momento Sumaría 8 puntos Bien Vamos a ver Hay un tiro libre Amaría para el jugador De Romanos Luis Gavilanes Con el número 10 Listo Era el correo 25 El nombre Sergio Este es del 24 Del Valen Suárez Le puede dar al arco Vamos a ver Anímese Anímese El portero La saca señores En a Xtrevi Era la primera La cantamos Teníamos que gritar Pero el portero Increíble Lo que acaba De salvar Mondexe Era la primera Para el cuero De Valen Valen Muy buena Por parte de Suárez Esta vez En el tiro libre Estaba muy bien pateado No creo que lo haya podido hacer Mejor Buena la pateada Pero el portero Esta vez Se termina llevando Todos los méritos Voló para la foto Sacó la pelota Casi lo ven caer A su arco Pero estuvo muy atento Buena resolución De tiro libre De Leo Suárez El jugador de Valen Ahí está la repetición Espectacular Espectacular la volada De película Señores Parte final Parte final Oiga La gente Con los memes Increíble Increíble Señoras y señores Ahí está la repetición Esa frase fue única Esa frase fue única Sí señora Ahí está Buena Buena la acción Dominica Para usted El jugador del partido La escucho Dominica Antes de esta Pequidón Dominica Para usted El jugador del partido Estamos ahí con Dominica Cuidado Cuidado se complica Por parte El jugador del Valen Ir a Gonzalo Torres Cuidado Parte final Señores Sí señor Cero por cero Esto Termina la cancha Universidad Católica Santiago de Guayaquil Santiago de Guayaquil Póximo Pocas emociones Pocas emociones Ya so que el final El tiro libre Esto y unos cuantas jugadas más Queda de bien Queda de bien esta jornada Los partidos se están apretando cada vez más Señor Basantes Sí es verdad Tienes toda la razón Kaiser Yo vine Las fechas han sido Bastante pobres en cuanto a goles Pero Y también un poco en fútbol Lo que hemos podido transmitir Pero también vale decir Que hay equipos que han mejorado Desde el comienzo Hoy están pues mucho mejor preparados En la parte física En la parte psicológica Bueno Realmente creo que tienen Todavía mucho por delante Para recorrer Hay dos situaciones en este partido Lo que vive Valever Que está con opción De clasificar Y en cambio Rumano Que está Está del otro lado Pero han tenido el compromiso De asistir a cada uno De los partidos Pero Rumano No va a entrar Definitivamente en este grupo Solo resta una fecha Kaiser Y ya conoceremos a todos Los candidatos Bueno Entonces Santiago Carriel Eligido El Fuerzo del partido Señores Acá Por todo el equipo De producción Se viene el partido De fondo Double es por Si no me equivoco Es el último partido De esta jornada Y bueno En lo que ha correspondido Esta transmisión deportiva Daule Perdón Sítimo es que le ganó Un tanto por cero ¿Verdad? Si Exacto Ya le digo Cuál es el último partido Del día de hoy Es Romareda Frente a Daule Sport Bien 15 horas del partido Bien entonces A poco nada más De que arranque este partido Estaremos ¿Te digo la parrilla mañana? Por favor Mañana tendremos Academia frente a Club Unión A las 8 de la mañana 9 tendremos Mandela frente a Copa A las 10 Vatio Pico Frente a Espartanos A las 11 Hicto Frente a Leones Negros Buen compromiso En el mediodía Vino Tinto Frente al C12 Y en la transmisión Tendremos Antiguo Villar Frente a Claire Y 14 horas reencuentro Frente a FBP El último compromiso De mañana será All School Frente a Mutantes Esos son los Los partidos En esta agenda Futbolera Durante este fin de semana Israel Listo Perfecto Entonces ¿Qué le practicamos Con el jugador Del partido Muchachos? Vamos con el jugador Del partido Es Santiago Carril Del equipo Valenberg Que empató Cero por cero Con Romanos Domenico Sí Domenica Vamos Vamos con Domenica Nos encontramos Con el jugador Del partido Del compromiso Con el equipo Valenberg Con el jugador Santiago Carril Definitivamente Se complicó bastante Poder sacar la victoria Y lamentablemente Pudieron sacar solamente Un punto debido al empate Sí Hicimos un buen partido Yo creo El rival también Demostró Pero nosotros Creo que fuimos superiores Y seguir adelante Creo que estamos En la clasificación Para poder Entrar al playoff Estamos ahí Tuvieron varias oportunidades Para poder marcar los goles Pero lamentablemente La definición No se le pudo dar En el compromiso Sí No pudimos concretar Pero estuvimos ahí Seguir trabajando Para poder clasificar Eso es lo primordial Para nosotros ¿En qué línea cree Que deben mejorar Entrenar más Para poder el próximo partido Sacar un buen resultado? Yo creo que Estamos bien Lo único que nos está costando Es la parte física Pero estamos trabajando En eso Para poder Hacer mejores encuentros ¿Qué es lo que más Puede resaltar Del equipo Valenberg? Yo puedo resaltar La unión del grupo El esfuerzo La entrega De todos los muchachos Y para eso estamos Para venir a competir aquí Estuvimos con el jugador Del partido Santiago Carril Del equipo Valenberg Bien, perfecto En lo que corresponde De los equipos que estamos Mencionando hasta el momento Sí, clasificado El día de mañana Estaremos con muchos más partidos Y recordemos Se me indica producción Todavía empata Corea con Senegal Uno por uno En lo que corresponde Al Mundial Sub-20 Allí en Polonia Señor Basantes Llegamos a la parte final Y tenemos que despertar Pero mañana La jornada empieza Muy temprano Ocho de la mañana En la cancha En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Con toda la jornada Hasta las 3 de la tarde Y los partidos Que tendremos Estén atentos Que en las redes sociales Porque estaremos Informando cada uno De estos detalles Para que usted disfrute Cada fin de semana Al puro estilo De UCSG Televisión Y lo que corresponde A esta gran transmisión deportiva Ha sido un gusto Ha sido un gusto Como siempre Pero nos despedamos Con Dominica Rodríguez Dominica Nos vamos Así es compañeros Hemos llegado A la parte final De esta transmisión En vivo De la Superliga Amateur Mañana atendemos Los compromisos Antiguo Villar Versus Claire Y reencuentro Es Paul Versus FBP Que tengan un buen Fin de semana Compañeros en el estudio Bien listo Muchísimas gracias Adomi Un fuerte abrazo Para ella Señor Basantes Ahora si Ha sido un gusto Ha sido un gusto Y con la gana señores Gracias Ecuador Gracias Silico Senegal está ganando Dos tantos por uno No me importa si es Senegal No me importa si es Corea Lo que quiere es la copa Vamos por la copa señores Un gusto como siempre Caixa Mosqueda Siente Basante Nos vamos Buenas tardes Ha sido un gusto Superliga Amateur Ecuador 2019 Chau No me importa si es No me importa si es OGER No me importa si es